Hola, muy buenas. En esta oportunidad veremos dos métodos que nos ofrece Vray para crear material de tela de cortina como se ve en la imagen. Soy Anmarco y empezamos. Tengo este modelo al que le voy a poner el material que vamos a crear. Vamos a empezar poniéndole un material simple. Abro el editor de materiales. Vray material. Se lo asigno. Mi tela va a ser de color blanco. Abro el frame buffer para ver la primera visualización. Tengo aquí colocado unas curvas para que tenga contraste. Tengo también un look up tail, uno personalizado y en exposición le he bajado aquí los los brillos y tengo puesto un denoiser. Esta primera opción la vamos a hacer con con el Vray to size material. Vray to size material. Y lo vamos a colocar en el front. Asigno aquí a la tela. Vamos a ver cómo se comporta. Aquí se apresa ya que tiene un poco de traslucencia con solo haberle agregado el to size material. Aquí debajo de esta tela tengo una iluminación. Voy a mostrárselas. Esta zona de aquí la tengo retroiluminada. La traslucencia se controla con este color de aquí. Si lo pongo en negro quiere decir que no hay traslucencia. Y si lo pongo completamente en blanco la traslucencia es completa. Podemos controlar la traslucencia mediante una textura. Esta textura tiene que ser en blanco y negro. He encontrado una textura. Que se asemeja mucho a la tela de cortina. Voy a traer esta textura al editor de materiales. Y se la voy a asignar aquí en la traslucencia. Vamos a ver qué pasa. Voy a tirarlo un poco porque veo la textura un poco muy grande. Quizá dos. Vamos a ver ahora. Así quedaría la textura de tejido con el V-Ray to size material. Recordar que aquí siempre tiene que ir una textura en blanco y negro. No debemos poner color. Si queremos cambiar el color de la tela tendremos que hacerlo desde el diffuse. Cambiando el color o con una textura. Por ejemplo si queremos una tela de color azul. Incluso podríamos agregarle esa pelucilla que tiene algunas telas. Podemos agregarlo desde el V-Ray material. Cambiando el Sheen color. Hay ciertas telas que tienen como ese brillo a los bordes de la tela. Como si tuviera unas pelucillas muy finas. Y la cantidad la controlamos con este valor. Si queremos que tenga más pelucilla 0.2. Yo se lo voy a dejar en 0.8 que es como me gusta. Y le voy a dejar la tela de color blanco. Voy a guardar esta opción para compararlo con el siguiente material que vamos a hacer. La otra opción que nos ofrece V-Ray para la creación de telas. Vamos a verla aquí. Voy a crearlo también con un V-Ray material. De color blanco. Vamos a ponerle también el Sheen color. Se lo asignó a la tela. Para que esto funcione tenemos que activar el Thin Wallet. Y tenemos que en la translucencia cambiarle a Sur, Surface, Scattering. Vemos aquí como se ve la translucencia. Con esta opción marcamos el color que tenga el Sur, Surface, Scattering. Aquí le cambiamos el color. Por ejemplo, un color más oscuro. O al color que querramos. Se lo dejaré en blanco. Y con esta opción marco la intensidad. 1 significa muy translucencia. Y 0.2 es menos translúcido. Voy a copiar la textura. Y aplicarlo a este slot. Y así obtengo algo similar. Que lo que tenía con el V-Ray to say material. Si quieres cambiar la intensidad de la translucencia. Simplemente vas a la textura. Activar aquí. Y por ejemplo, cambiar esta opción. Así lo ponemos menos translúcido. Voy a dejarlo en 0.7. O esta parte de aquí subirlo. Y hacer que sea más translúcido algunas partes de la textura. Voy a dejárselo en 0.7. Porque si no, se pierde la textura. Y esto lo podemos hacer tanto en el Thin Wallet como en el to say material. Detengo esto. Lo guardo. Y así lo comparamos con el anterior. Del lado izquierdo es el Thin Wallet. Y del lado derecho es el to say material. Los dos cumplen su función. Y los dos son para hacer. Translucencia para papel. O en este caso. Cortinas. Si yo tuviera. Esta tela a una distancia bastante cerca. Podría ponerle incluso. Un V-Ray Displacement. Pero solo si lo tuviera bastante cerca. Más o menos a la distancia que la tengo ahora. Voy a traer la textura. Que es esta misma textura. Pero invertidas. Aquí ya la tengo invertido. Como lo indico. Solo si la tela la tengo bastante cerca. Y con un tamaño bastante pequeño. Voy a pararlo. Y guardarlo para hacer la comparación. Esta. Con la primera que hicimos. La diferencia es muy poca. Pero le da bastante realismo. Si es que. Repito. La tela la tuviésemos muy cerca. Esto en una habitación. El Displacement no valdría la pena. Porque ni siquiera se va a notar. E incluso. Puede incrementar el tiempo de render. En este material faltaría una textura. Como esta de aquí. Que es útil en cortinas. Que atenúan el paso del sol. Las zonas negras serán. Las que sean. Opacas. Voy a traerlo al editor de materiales. Voy a ponerle el mismo tiliado. Que las anteriores. Dos. Y lo colocaré. En la opacidad. Por aquí. Vamos a dejarlo al 100%. A ver cómo se comporta. Todo depende de la referencia. En la cortina. Que quieran hacer. Yo lo veo aquí. Muy exagerado. Voy a bajarlo. A 5. Algo así. Podría quedar bien. Todo dependerá. De la referencia. Que tengamos. Ahora vamos a llevarnos. Este material. A una cortina. En un escenario. De interior. Tengo esta escena interior. Donde hay unas ventanas. Y unas cortinas. Y en escena. Hay una simple cámara. Y está iluminado. Por un. Un Vray Sun. Y por un. Vray Sky. Voy a poner el material. En estas cortinas. Tengo en el editor de materiales. Nuestro. Vray material. Con. 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 Thin Wallet. Se lo aplico. Y vamos a ver. Qué tal se ve. Voy a detener el vídeo. Hasta que termine el render. Y. Tengo el. Al terminar. Ya ha terminado. Ahora voy a aplicarle. Material. Con. To Due Site Material. detendré la grabación hasta que termine el render ya terminó el render ahora voy a comparar el anterior con este último el de la izquierda es el Tuesday Material y el de la derecha es el Thin Wallet vamos a compararlos la diferencia es muy poca vamos a ver por acá arriba quizá el Tuesday Material deja un poco más blanco esta zona de aquí vamos a ver por aquí abajo por este lado los dos métodos funcionan muy bien y así de sencillo es crear material de tela de cortina esto es todo por ahora espero que este vídeo te haya servido si quieres recibir más vídeos de ayuda como este no olvides suscribirte a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido en la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!